Oh, oh, we're in trouble. Something's come along and it's burst a bubble. Yeah, yeah. Oh, oh, we're in trouble. Bueno, después de una breve pausa de técnica, ya regresamos. Andrea dice, hola chicas, quiero preguntaros cuán difícil es para alguien de cabello churco vivir en Corea. O sea, si es difícil buscar productos que te planchen el cabello, cosas... Las dos tenemos el cabello churco, es decir, chino rizado. Esto es natural, no creen que a mí se fuera ni nada. Es que no requerimos tampoco productos así como específicos, usamos cualquier shampoo que nos haya acomodado y ya. Pero en general sí hay como plantas para el cabello, secadoras, todo. Iván Alejandro Salvador pregunta, ¿hay gays en Corea? Saludos hasta Querétaro. Sí, sí, hay gays, niños y niñas. Adriana JP55 dice, hola, ¿qué tal es la playa en época de verano allá? ¿Cambia mucho el ambiente de las personas en esa época? Es igual. La playa es como cualquier playa, hace calor, la gente va a divertirse, de vacaciones, relajarse. ¿Cuánto le gusta a los que van? Arely, sí, sí he comido sushi crudo. El sushi, sí. El sushi. Hola chicas, tengo una, realmente son tímidos los asiáticos, pues creo que ya lo vieron en el video de los sofas, ¿no? Como eran acosadores, o sea, es un mito. Ya les hemos dicho que no creen lo que ven en la tele. Yuli Sazone pregunta, ella quiere saber cómo es la reacción de los coreanos escuchando reggaetón. Pues les parece como muy padre la música, como que a veces les gusta como bailarlo aunque no sepan. Para ellos es algo que no conocen. Tenemos una amiga que hace power perreo. Perreo. Entonces, este, pues les parece divertido, ¿no? Obviamente no entienden las letras, es como nosotros con el K-pop, las bailamos y nos parece divertido, pero no entendemos. April 71340 dice, es fácil encontrar trabajo en Corea y hay discriminación en Corea. No, no es fácil encontrar trabajo, bueno, depende de lo que hagas y que te cascaras leches como en todos lados. Y pues en general sí hay discriminación en Corea. ¿Alguna vez han ido a un concierto de K-pop de algún grupo? Sí, YG Family. Sí, YG Family Link. Concierto, Big Bang, 21, Josiari o Josiarl, Josiarl, no sé, tiene nombres muy raros. Dice, hola chicas, un saludo desde Querétaro, México. Mi pregunta es, ¿de qué parte de México son ustedes y sus papás, hermanos, viven? Yo le hemos contestado en el video de preguntas anteriores. Aquí te voy a dejar el link. Torelis dice, Olis, dos preguntas. Uno, ¿cómo se acostumbraron al cambio de horario? Y dos, ¿por qué rayos son tan geniales? Uno, nos acostumbramos porque llegamos de México a Japón y en Japón estuvimos un mes. Y en Japón no nos costó acostumbrarnos, no sé por qué llegamos y pues ya lo que veníamos... Y vivimos normal. Ajá. Y debe ser porque el avión era muy largo y dormimos ahí y luego llegamos aquí de mañana y pues veníamos un poco descansadas. Y ¿por qué somos tan geniales? Pues no sé, debe ser cosa de mi mamá. Andrea Park Sang-hyun dice, ¿qué número cansan las coreanas? Andrea. Como en México y el mundo, todo mundo causa, cansa de un número diferente. ¿Cómo podría yo saber de qué número cansan las coreanas? Cansan números pequeños, pero ¿cómo podría saber de qué número? Las preguntas a veces parece que son broma, la verdad. No es por nada, los queremos mucho y nos encanta que nos hagan preguntas, pero seamos honestos, algunas preguntas son súper insulces. ¿Han visitado lugares donde se filman los dramas? Pregunta Anelita Ávila. Anelita Ávila, por favor checa nuestro canal, te voy a enseñar aquí un video, eso me he visitado mal. Encontré una buena que no se trata de ligues, ni de dramas, ni de queibos. Dice, Failfilubu. ¿Cuáles son sus youtubers favoritos? Mis youtubers favoritos están Bob's Blogs. Bob's Beauty antes me gustaba cuando hacía peinados, pero pues ya no hace tanto, entonces en realidad me parecen ya un poco aburridos sus tutoriales de maquillaguitas y siempre son muy parecidos, pero sus blogs me parecen muy divertidos y su hijo me parece muy bonito. Nos gusta WallyTV, que son Wafi, Wai... ¿Cómo están? Ajá, pero están en esos videos. Soela, Miranda Sings. Yo no tengo youtubers favoritos. Básicamente veo lo que Gisela ve, pero no tengo... La llama, la llama. Ah, la llama es de lo que más me gusta. Karina Valentín dice, mi pregunta es para Gisela, anoté sus perforaciones. ¿Esto no te causa algún problema en el área laboral? Según sea, las modificaciones corporales no son muy bien vistas en Corea. ¿Qué tan cierto es esto y en qué medida? No, no me afectan. Trabajo con una persona que tiene muchas más perforaciones que yo y pues tatuajes y pues no, depende de la persona con quien trabaje. ¿Y de tiempo de trabajo? ¿Qué hagas? Sí, he trabajado con personas que pues no tienen nada y pues solo les parece como raro, pero nunca me han dicho bien. Noemifuentes215 dice, quisiera saber sobre los extranjeros en medios coreanos. Los extranjeros en medios coreanos están muy de moda ahorita, sobre todo si hablas coreano. Bueno, más bien si no hablas coreano, no estás en los medios. Si hablas coreano, hay muchos, muchos, muchos extranjeros ahorita que están haciendo programas de televisión. Hay un programa que se llama Abnormal Summit o algo así, que es de puros extranjeros hablando coreanos y discutiendo temas. Entonces están muy, muy populares. Vania Zapatarios dice que si la ropa es cara en Corea. Pues depende, ¿no? Pero en general no. O sea, obviamente hay ropa de marca que es cara, pero si vas en general a un lugar como Hong Kong, pensamos que está bastante bien. Emi con 001. Si pudieran ser protagonistas de un drama, ¿cuál sería? Kim Samsung. Yo sería Kim Samsung, obviamente. Diana sería... Agente PM nos pregunta cuánto cuesta un handbook. La verdad no sabemos, pero queremos hacer un video, ya sea para rentar un handbook o comprarlo. Pero sé que son un poco caros. Sí, sé que sí, pero son muy padres y elaborados. Nancy López dice, si uno quisiera hablar coreano, los coreanos son burlones como nosotros. No son burlones como nosotros, pero son muy exigentes con la pronunciación. Entonces, si dices algo mal, te van a decir, ¿qué? ¿Qué? ¿No entiendes? ¿Qué? 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 Aunque sea un... Y ya cuando le repites a las mil y te entienden, te dicen, ¡Ah! ¡Más chiqueta! Y te lo dicen como es correcto, aunque tú... Aunque a la decisión es igual. Eti ZB pregunta, ¿el transporte público huele tan mal como aquí en México? Pues, obviamente no son los mismos olores, pero sí también huele mal. De hecho, es una de las razones por las que yo casi evito usar el metro siempre que puedo. Huele muchísimo a ajo o a kimchi, no sé, mal. Y a veces los buses, generalmente no, pero también hay veces que huelen feo o huelen a borracho, sobre todo los fines de semana. Katia MG 1994 pregunta, ¿cuáles son los días más importantes en Corea y cómo se celebran? Los viernes, bulgum, bulgum. Los días más importantes son Chusok y... Solal y Solal. Chusok es como el día de Acción de Gracias, digamos, de Estados Unidos, más o menos. Y Solal es el Año Nuevo Lunar. Entonces, el Año Nuevo Lunar se celebra a todo mundo con sus... Los dos se celebran, todo mundo va como a sus pueblos con su familia y comen mucho y hacen algunos rituales y así. Y en Solal se le acostumbra a darle dinero a los niños. Fosforito dice, saludos desde Chile. Como ustedes saben, los latinos somos muy de piel, de tener amistades y saludarlos de beso en la mejilla, de abrazarnos todo el tiempo, ya sea con amigos o amigas. Mi pregunta es, ¿en Corea esa forma de ser es mal vista? ¿Puede ser así de cercano con tus amistades allá o ellos no lo permiten por un tema cultural? Pues la verdad es que es una cosa rara, o sea, por ejemplo, porque las coreanas a lo mejor no son como tan de abrazar como nosotros, que saludamos y dicen, hola, ¿qué tal? Sí, sí, es súper normal para nosotros. Pero ellas en la calle te agarran de la mano así, ya saben, como entrelazadas. O te agarran del brazo así, como cuando te agarras con tus amigas en la secundaria. Claro, exacto. Y tú dices, ah, o sea, sí está padre, pero eso yo lo hacía en la secundaria. Como que ahorita ya a mi edad me parece raro, muchacha, ¿no? Pero entonces así son muy, muy raras. O por ejemplo, a lo mejor no te abrazan cuando te saludan, pero todo el tiempo te dicen, oh, I love you, I miss you, oh my god. Y entonces, ah, ok, te conocían bien. Entonces sí son como un poco raras. Ya saben, ¿no? Como que hay cosas como que ellos ven bien, como el skinship o darle nalgadas a sus amigos entre hombres y nosotros decimos, ¿qué? O sea, y ellos ven como que entre mujeres está bien darte nalgadas. Algo tan normal, exacto. Y ellos ven raro algo tan normal como saludarte de beso y abrazar a alguien así, ¿no? Entonces digo, sí se puede y depende y hay unos coreanos que están como más acostumbrados como a los fuereños y cuando te ven te abrazan y normal, pero la verdad es que a mí sí me saca un poco de onda cuando los coreanos me abrazan, ¿no? Como ya tengo muy su mentalidad de que no abrazan, cuando los coreanos me abrazan es como de, ¿qué haces? Ok, awkward. Estefania Vera 14 dice, ¿cuál ha sido su mejor logro en su estancia en Corea? Tum, 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 comprar estos micrófonos. Yo creo que la verdad nuestro mejor logro es estar viviendo aquí porque nos venimos solas y fue un poco de aventura y el canal porque pues nosotros lo empezamos así como de, ah pues vamos a enseñarles acá. Pero ahorita ya como que nos gusta mucho y como que nos dedicamos y de pronto todo lo que hacemos es como, es que hay que grabar, es que hay que grabar. Y luego nuestros amigos dicen, ¿van a grabar aquí? Y dicen, sí, pues es que tenemos que grabar en todos lados para enseñarles. Y somos muy dedicados, la verdad. Y como que estamos tratando de llevar el canal así como un poquito más allá de solo, de solo videos, ¿no? Y hemos conseguido cosas y todo ha sido como por nuestra cuenta. Entonces nos hace sentir muy orgullosos. Gabriela Guerrero dice, hola chicas, quiero preguntar cuál es la peor costumbre que han observado en Corea y cuál es la que ustedes en personal más estudiante. Vamos a dejar aquí este video que a mucha gente le encanta. Y ahora el 31, no es fácil para unos extranjeros tener trabajo en Corea como cajera, atender una cafetería entre otros. Si vienen ustedes como estudiantes y tienen visa de estudiantes, como estudiantes les dan permiso para trabajar medio tiempo. Entonces sí pueden trabajar como cajeras. Si quieren mudarse a Corea para hacer cajeras o meseras, es muy, muy poco probable que eso suceda, que puedan hacer eso. Claro, pero además pienso que estudiar es muy caro. O sea, tienes que pagar mucho dinero como nada para venir y trabajar de cajera y eso. Pues es que ya les hemos dicho, esto no es como Estados Unidos, es súper diferente. Aaron Kwak dice, ¿prefieren a los asiáticos o a los mexicanos? Mexicanos, 100%. Topanda Choy123 pregunta, ¿prefieren el soju, el suyo o la cerveza? Yo el mío y tú. El soju o la cerveza. Yo los prefiero juntos. Ajá, la verdad sí. Zomek. Jerónica JRZ dice, ¿piensan vivir definitivamente en Corea o tienen planeado viajar a otro lugar? Pues vivir definitivamente en Corea, no nos gusta hacer planes así. Nada es para siempre ese plazo. Y planeando otros lugares, pues claro, nos gustaría viajar a muchos lugares, pero ahorita no tenemos nada seguro. Sarje Carpar dice, hola, ¿cuánto cuestan los tours para visitar todo Seúl? Cuesta 300 mil pesos. Una semana. Pero es todo, todo Seúl. Todo, todo, todo. Anita Ferrande99 dice, mi pregunta es que si pudieran grabar a la gente que vive allá o sea en Corea. Tengo curiosidad de su aspecto físico y sus reacciones que es y son guapas. Ceci dice, si voy a Corea, ¿podría hacer una colaboración con ustedes? Sí, claro. Nadie nos ha... Nadie ha venido y nos ha dicho que quiera hacer un video con nosotros, pero pues sí. Estaría padre. Hola, ¿si el destino las llevara a otro país a vivir serían con los videos de Double Trouble? Pregunta Aminitas1. Tan, tan, tan. Esa es una muy buena pregunta. La verdad es que depende. Si nos fuéramos juntas, pienso que sí siguen blogueando porque ya les dijimos que nos gusta. Como que, no sé, ya nos acostumbramos. Ya es parte de nosotros, la verdad. Sí, ya. Pero, o sea, si nos separamos es diferente porque quizá lo mismo que ella ya nos bloguearía. Sí, si nos separamos yo ya nos bloguearía, la verdad. Pero yo creo que yo sí bloguearía. Así que díganme ustedes. Maldita perra traicionera. Díganme ustedes y me seguirían. Single Trouble. ¡Ay, claro que sí! ¡Uperi! ¡Uperi! Me encanta esta pregunta. Jessica Errande. Tengo dos dudas. ¿Cómo es que ven los coreanos a los psicólogos? Una vez toqué ese tema y no les cuento cómo me fue. ¿Ustedes que están allá saben algo? Y la otra es que si saben si a los coreanos les gustan los regalos o se deben tener cierto tiempo de amistad o noviazgo para que acepten? No. Lo de los psicólogos no sabemos, nunca les he preguntado, pero yo tengo una amiga que está estudiando psicología y la verdad es que creo que va a ser una pésima psicóloga. Me queda bien, pero va a ser una pésima psicóloga. Y pues no sé, es como muy rara, no sé qué piensan los demás de los coreanos de los psicólogos. Y de los regalos, a cualquiera le puede regalar lo que quiera. Sí. Greybooks pregunta, ¿cómo es su relación de Tintín de Run The World? Bueno, les vamos a dejar aquí el link del video donde ya respondimos esa pregunta. Saludos a Tintín. ¿Cómo está el servicio militar? ¿Qué significa? Somos chicas y somos mexicanas. ¿Cómo vamos a ver cómo está el servicio militar? Por favor, pregúntenos cosas que podamos responder. Si no, googleenlo. Porfa, buena onda. Es como si nos preguntaran, ¿alguna vez han tenido una erección de 4 horas? Exacto. ¿Y cómo es tener una erección de 4 horas? Ah, discúlpame, somos mujeres y wow, tendríamos que ser un superman. Bueno, ya creo que quisiera comer. Gaby Freire de Jalapa nos pregunta, si tuviera solo un día para llegar a caerle bien a un coreano, ¿qué me aconsejarían que hiciera? Saludos desde Jalapa, la gran metrópole mexicana. Pueblo, quiere decir. Para agradarle a un coreano, pues cómese toda la comida, cómese todo el kimchi. Dile tres palabras en coreano. Dile unas cosas en coreano. Dile que no te gusta el kpop, come mucho kimchi, dile que te gusta mucho la comida mexicana. Digo, coreano. Haz reverencias. Haz reverencias, invítale a algo mexicano, tal vez. No, no es tan difícil el carne. Es súper fácil, la verdad. Y son re impresionables. Creo que con cualquier cosa, te lo ganas, la verdad. Eso es todo, el día de hoy ya llegamos al final. Sigan atentos del canal porque se vienen sorpresas. La verdad es que la próxima semana va a ser emocionante para nosotros porque se viene el Fashion Week. Oh, so Fashion Week. Perdón, muchísimas gracias. Fueron muchísimas preguntas y no las podemos responder todas porque el video de por sí ya va a quedar eterno y a la gente no le va a gustar porque no les gustan los videos eternos. Perdón por los cambios de luz, pero pues estamos en un lugar público. Esperemos que les haya gustado mucho el video y ya saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Dogontrovolencorea. También estamos en Twitter. Y en Instagram. Y les vamos a dejar aquí los links muy cerca de todos los videos anteriores de preguntas y respuestas que hemos hecho. Porque si no respondimos tu pregunta en este video es porque muy probablemente ya la respondimos en algún otro video. Así que, pues, chequense estos, no son tantos. Esperamos verlos en el siguiente video. Muchas gracias por todo. Gracias por sus preguntas. Gracias por sus preguntas. No olviden suscribirse, darle like y compartir el video con todos sus amiguitos en sus redes sociales. ¡Chao!